Santa Cruz es pasión, es historia, es ir adelante hasta vencer, es familia. Nuestra camiseta representa la garra de los santacruzanos de corazón, esos que están repartidos por el valle de Colchagua, de cordillera a mar y a lo largo de nuestro país. Y este nuevo manto sagrado será el que nos unirá en cada batalla de la temporada 2022. Vamos Santa Cruz, adelante hasta vencer. Porque es una emoción tan grande cuando gana Unión Santa Cruz, que para mí es una alegría. Yo creo que a muchos les pasa esto, es lo que realmente llamo este escudito aquí. Y yo le agradezco mucho a esa gente que realmente se sacrifica porque no es fácil estar en la institución y querer un equipo. Así como muchos lo quieren, yo los quiero también. Este año 2022, fuerza agarra corazón, aguante Deportes Santa Cruz.